Señor Zeyno, me parece que le debería pedir disculpas al ingeniero Paisani. Y le quiero aplaudir otra vez. Yo cuando pagaba la capitalización en la COPI, y no soy de la COPI, de acá, pagaba menos de agua que ahora. Bien, nada más. Y se ve que acá han venido funcionarios municipales y tienen la cara de piedra, porque otra cosa no se le puede decir. ¡Bravo! ¡Bravo! El servicio de transporte. Yo creo que el servicio de transporte se paraía gustoso un boleto cuando el servicio es bueno y eficiente. Y donde uno no llegue tarde ni al colegio ni al trabajo. Dicen que tienen aire, pero yo no sé de qué sirve si en pleno verano la gente va como ganado. Después de esperar horas, unidades nuevas, ¿de qué sirve si no tienen una frecuencia prudente? Ahí me estaban diciendo de que las rampas, la verdad que nunca las han visto. Es una vergüenza que los chicos, por ejemplo, del IPEX de las 400, tengan que caminar de la calle Roma al colegio a las 7 de la mañana en pleno invierno y oscuro. Siendo un peligro. Pero cierto, si tenemos luz de... ¿Qué insúpida que soy? Pero si se bajan del urbano, que no entra al barrio, al alto del valle, tienen que abonar otro pasaje para que los lleve al colegio. Podrían hacer algún sistema de transporte, ¿no? Ahora sí es tan bueno las municipalizaciones, ¿por qué el servicio de transporte no? Gracias. Gracias.